Ahora, ¿qué rol cumplieron estos ginecólogos y qué relación podían tener con el sacerdote Janón? Yo no sé si eso lo tienen tan claro en el reportaje, porque estamos hablando de médicos, de médicos que se prestaban para un juego muy terrible, para una situación muy horrorosa de, no sé, firmar certificados de defunción o certificado de nacimiento de una guagua que era de otra persona entregándosela a un tercero. Bueno, aquí de partida lo que imperaba mucho era la amistad entre las familias. Él mismo me lo dice en la entrevista, dice, o sea, ahora como en aquella época, ciertas familias se trataban con ciertos médicos, o sea, se conocían mucho. Entonces él me dice, el caso del doctor Gustavo Monqueber y el doctor Eduardo, ¿cómo se llamaba? Eduardo Keimer Fresno, eran muy amigos de la familia de Gerardo Janón. Entonces, por eso él ya les conocía, tenía una relación de amistad entre ellos. Entonces, y le daba esa confianza para decirle, venga, mira, tengo este caso. Los papás de esta niña y ellos se prestaban para eso. De hecho, cuando nosotros empezamos a investigar el caso de Gustavo Monqueber, que infelizmente ya había muerto, ¿no? Pero nosotros sí confirmamos con familiares cercanos a él que esto era, él lo hacía y él lo contaba en ciertos círculos. Y él lo contaba y él lo decía como orgulloso, decía, yo he salvado muchas vidas. Así lo miraba él, así lo decía él. Y convencido y bendecido por un sacerdote, que era el que le traía estas personas, ¿no? Y era una especie de, lo voy a nombrar así, una red de ginecólogos, ¿eran siempre los mismos que se repetían? Bueno, Gerardo dice en la entrevista que si bien él trabajaba con dos, él conocía al menos unos ocho más ginecólogos que hacían esto y varios sacerdotes más que también lo hacían. Por lo tanto, si Gerardo me reconoce en la entrevista que él hizo unos cinco o seis casos, dice él, podríamos estar hablando de muchos niños, ¿no? No sabemos cuántos, o sea, ahora me han empezado a aparecer muchos que han leído la historia y que todavía no saben quiénes son sus padres. Y madres que todavía no saben, que al leer la historia, dice, nos escriben diciendo, Dios mío, esto me pasó a mí, a mí nunca me mostraron mi guagua. Mi ginecólogo fue el doctor Gustavo Monqueved. El sacerdote amigo de mi familia era Gerardo Yonón. O otros sacerdotes que van a aparecer en los próximos reportajes, que también aparecen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, esta historia, es bueno decirlo también, ¿no? Que es una historia humanamente, es muy fuerte, ¿no? Es muy potente, uno lo lee y la gente me ha dicho a mí de todo. O sea, me costó leerlo, ha sido difícil leerlo y tal. Pero aquí también estamos hablando de algo ilícito que se cometió. O sea, había una especie de, hoy día le llamaríamos como de asociación ilícita, ¿no? Donde participaban sacerdotes, médicos, abogados, abogados muy bien pagados, algunos. ¿Cuál era el rol de los abogados? El rol de los abogados era, por ejemplo, en el caso de Francisco, el caso de Francisco, ¿no? Él, a los tres días de haber nacido la guagua, y a pesar de que le dicen que su guagua ha muerto, él empieza a desconfiar y él descubre que su guagua había, o sea, se lo dice a alguien en la clínica, una enfermera o una matrona, le dice, no, averigua porque tu niña está viva. Y él llega y enfrenta al doctor Gustavo Moncaver y le dice, oiga, doctor, ¿qué hizo con mi hija? Y ahí él se asusta, le dice, pero ¿usted quién es? No, yo soy el padre de esta niña, y dice, pero a mí me dijeron siempre que usted era un loco, que no quería saber nada de esto. No, no, a mí me engañaron. Entonces, él, Francisco nos dice que él, o sea, él lo que hace es ir a buscar, o sea, cuando enfrenta a Gustavo Moncaver, él le dice, mira, a mí me dijeron esto, me engañaron, por lo tanto, yo le quiero decir, esta guagua, la mamá la entregó al cuidado de una familia, pero no se preocupe que esta niña, que a ustedes se la van a devolver. Entonces, bueno, ahí, este chico era un chico de 23 años, va a hablar con un juez, le cuenta esta historia y el juez le dice, ¿sabe qué? Yo creo que usted no tiene nada que hacer, porque si la mamá la entregó. Entonces, imagínate, estamos hablando del año 83, un chico joven, con poca experiencia de la vida, al contrario, en toda su familia, en parte de la otra familia, le decía, usted está loco, este niño murió, este chico se está volviendo loco. Era súper fuerte el relatar eso, es brutal, porque sentía una impotencia que se transmitía hasta hoy día. O sea, al contarlo, él se llena de emoción al contar esto. Entonces, estamos hablando de ilícitos, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó? Efectivamente, esta niña no fue inscrita el año que nació, fue inscrita un año después. ¿Cómo inscribes tú un año después a una persona si no falsificas algunos ciertos documentos? Y ahí entraba el papel de los abogados, que recibían dinero por esto, no es que la... Y ahí entraba el papel de los abogados, que recibían dinero por esto, no es que la...